1, 2, 3, 4 Hola amigos, ya salió el sol Vamos a cantar y hablar en español Hola amigos, ya salió el sol Vamos a cantar y hablar en español ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! Hola amigos, ya salió el sol Vamos a cantar y hablar en español Hola amigos, ya salió el sol Vamos a cantar y hablar en español ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!